Repsol cotiza en las inmediaciones de los máximos de 2013 tras las subidas de las últimas semanas. El miércoles logró superar estos precios, por lo que todo parece indicar que continuará con las subidas en las próximas sesiones. Si prosigue con su escalada alcista, el título podría atacar los 21 euros, máximos de 2010. Los niveles de acumulación y el aumento del volumen son dos factores que revelan la fortaleza actual de las compras. El stop-loss se puede situar en los 18,30 euros, mínimos del pasado mes de abril.